Hola amigos de Bang Bang Radio, soy Jorge Villamizar y les mando un saludo muy grande. Sigan en sintonía. Este es un videopodcast de Ragnarillo.com Hola gente del Bang Bang Radio, estamos aquí con Jorge Villamizar, que todo el mundo lo conoce. Por aquel millón que andaba buscando una casa, por el amor, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien, qué bien de presentarnos su primer hijo como solista, chéquelo, aquí está, aquí está, aquí está. Tiene una boda impresionante que se llama Ninguna, que estaba leyendo que esta canción se la dedicas a una amiga tuya que anda buscando su príncipe azul y que, bueno, pues, que se anda dando sus trancasos, pero ella sigue con esa idea. Esa canción se la hiciste ya, bueno, yo te digo que sí lo va a conseguir, porque yo así era y lo encontré. Pero tú, ¿qué me dices de esto? Que ojalá tengas razón. Ojalá, ojalá, porque, pues, es muy triste que se te pase la vida buscando algo ideal que al final no existe, ¿no? Hay gente que tiene esa suerte y hay gente que no. Yo creo que lo importante es entender que los seres humanos son solamente seres humanos y aceptar que nadie es perfecto. Eso sí, hay que ser conscientes, ¿no? Y decir, bueno, esto sí lo acepto, esto no, esto sí, y entonces, ¿a dónde llegamos? ¿Me quedo o me voy, no? Exacto. Y yo creo que hay que tener expectativas realistas ahora. Yo me parezco mucho a mi amiga en muchas cosas, entonces, la entiendo. Ah, pues, está sensacional. ¿Por qué dijiste Ninguna va a ser el primer sencillo? No lo dije yo, lo dijo el sello. Ah, ¿sí? Y pregúntales a ellos por qué lo dijeron, porque no tengo ni idea. Bueno, ¿y tú cómo te sientes que hayan escogido esa? Es una canción muy bonita, pero aparte también por acá tengo la de Espero que tú puedas vivir con lo que tengo que dar, para dar, perdón. Entonces, esta tiene una letra preciosa. ¿De dónde te inspiraste? Dijiste, a ver, a ver, a ver. Pues mira, la verdad, todas las canciones del disco me gustan y no me importa que hayan escogido ninguna, me parece que es una canción muy buena. Espero que tú puedas vivir con lo que tengo para dar. Es una canción que habla del materialismo y habla de decirle a alguien, Bueno, espero que tú, por eso le puse el título entero. Entonces, le puse Espero que tú puedas vivir con lo que tengo para dar. No, es Espero que tú puedas vivir con lo que tengo para dar. Y nada, es una canción que habla de eso. No creo que necesite mucha explicación con ese coro tan largo. Exactamente, es una canción muy bonita. Y bueno, pues tienes muchas canciones aquí, El Colombiano también. Esa canción habla de los hijos de los inmigrantes, los que crecemos fuera de nuestro país y crecemos defendiendo al país, pero después cuando volvemos, ¿hace cuenta México? Es como la canción del Pocho. ¿Me entiendes? No la he escuchado esa. No, 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 esta es la canción. Pero en el caso de los colombianos, los que crecemos fuera de nuestro país, pero después cuando vamos a nuestro país nos dicen, ustedes no son de acá, pero tú te has estado bajando, partiendo a la madre por tu país. Y sí, o sea, el clásico hijo de inmigrantes mexicanos que está por allá en Los Ángeles, o algo así, que lo abusan, lo insultan, no sé qué, y él siempre está con su identidad mexicana. Después viene a México y le dicen, ¿tú qué eres? Tú no eres de aquí. O sea, habla de ese fenómeno. Es como una aclaración, es como decir, hey, tengo esta posición, sí soy colombiano, así no haya crecido allá. O sea, tener respeto hacia esas personas, ¿no? Que llevan su país aquí y es muy difícil vivir fuera del país y estar en otro lugar donde a veces hablan otro idioma como Estados Unidos, y luego llegas hasta tu país y pues que por lo menos te tengan respeto, ¿no? Por tener el valor de hacer eso. Exactamente. Ese es el punto. Muy bien, ¿cómo vas con la promoción de este disco? Bien, poco a poco trabajando ahí, dejándole a la gente saber pues que saqué un disco, que eso es difícil, ¿no? O sea, sobre todo porque me salí de una banda que tenía un nombre reconocido, entonces pues toca tocar puertas, toca empezar de nuevo, toca hacer promoción y hacer, y hacer, y hacer. Y hacer, y hacer, y hacer. Sí, sí, sí. Y sumar con este disco, me parece muy bien. Dime, ¿quién hizo el arte del disco? ¿Por qué esta portada? Me llama mucho la atención. El arte lo hice yo con un amigo gringo que se llama Tim Tather, que es un tipo, un fotógrafo de San Diego y tomamos fotos, nos inventamos todo el cuento y ahí está. ¿Y por qué no sales tú aquí? Esto para mí es una obra de arte. Es que esa foto es una obra de arte, el disco es una obra de arte. El disco no está promocionando mi cara, ni mis nalgas, ni nada de eso. El disco está promocionando lo que es arte. Es un desafío a algo que ya estaba hecho, que era vacilos, y yo estoy desafiando mi propia historia. Y entonces pues ahí está, una foto muy linda. Y eso, o sea, eso es lo que hay. Platícame, ¿qué le quieres decir a la gente sobre este disco? ¿Qué es lo que tú quieres que la gente se dé cuenta de que traes ahorita nuevas canciones, nuevos sentimientos, nuevas vivencias? Hay un cambio, siempre que uno termina una etapa y abre otra etapa, obviamente pues uno aprende cosas, ¿no? Entonces, ¿tú qué le quieres decir a tus fans que están ahí, siempre quieren saber cosas de ti, escuchan tu música, visitan tus páginas, ¿qué les quieres decir a ellos? Pues a mis fans y a los que no son fans, les quiero decir que le hice un disco a la gente que le gusta la música. Que me tomé el trabajo y el riesgo de hacer algo que realmente está sentido y hecho para esas personas que aman la música, que buscan un nuevo disco, que no están simplemente recibiendo la información del mercado masivo de, como decíamos, de multinacionales y cosas, sino que están buscando su disquito especial, que están buscando algo que les va a dar algo. Para aquellos que buscan aquellas canciones que hacen su soundtrack, ¿no? Exactamente, para ellos hice este disco, no hice este disco para aquellos que quieren tener el hit de moda y oílo 45 veces, no, puede que pase, uno nunca sabe, pero eso ya no, pero ese no es el propósito de este disco. Este disco está hecho para la gente que le gusta la música. Muy bien, me parece excelente, yo creo que esa es una muy buena entrada, una muy buena invitación para la gente que, pues que no lo ha escuchado o que podríamos decir que alguna vez no escuchó a Basilos, digamos, porque hay de todo, ¿no? Claro, claro, exacto. Muy bien, dime, ¿el director de este video es mexicano? Sí, es Pablo Ávila, él es el hermano del cantante de Motel, es un chico muy talentoso y sí, lo hicimos acá en el DEF. Muy bien, entonces el 2009 vas a estar aquí en la Ciudad de México, bueno, en México, moviéndote. Sí, he estado aquí, pero voy a estar más tiempo acá. Ok, a ver, dime tus páginas, porque tienes MySpace, pero la oficial, todo, dímelo todo. Sí, tengo mi MySpace, tengo, todo está, la mejor forma de ubicarme es con Jorge Villamizar.com, y ahí están los links para Flickr, MySpace, Facebook, todo. Entonces estás en todos lados también. Sí, sí, yo creo mucho en el, me estoy preparando para este momento que está llegando ya, que todo depende del internet, ¿no? Toda la música, o sea, hoy en día yo compro mi música en el internet, yo busco mi música en el internet. Me meto en emusic.com y busco bandas interesantes. Entonces, afortunadamente en Estados Unidos ya están organizados de una manera que tú puedes encontrar toda la gente que no está metida. ¿En una transnacional? Sí, que no están vendiendo McDonald's, sino que están haciendo sus pequeñas cosas. Cosas. Cosas así como son gourmet. Y entonces existen portales muy interesantes, no sé cuál es ella en español, pero yo hago eso. Entonces, pues, yo juzgo el comportamiento de la gente basado en lo que yo mismo hago. Entonces, pues, espero que pronto ya existan este tipo de posibilidades. A pesar de que ese portal, por ejemplo, emusic, tiene música en español. Lo voy a visitar. Yo compré el último disco de Los Aterciopelados ahí. Sí, que ya andan con un nuevo disco. Me gusta esa banda, me gusta mucho. Sí, es muy interesante. Y la portada está muy divertida. ¿La de Río? ¿La de la Culebra? Sí. Sí, por ahí lo vi en el MySpace y por ahí escribimos algo en el portal. Bueno, entonces la gente te puede buscar en tu página oficial, en jorgevillamizar.com. Y dime una cosa, el MySpace, ¿tú contestas todo lo que te escriben ahí? ¿Contestas a las fans? Soy yo el que contesta. Yo contesto esto, sí. Ah, pues eso está padrísimo, ¿no? Porque muchas veces, bueno, a veces no tienen tiempo. Pero si tú estás ahí contestando, pues está padre. Que te digan qué onda con las canciones, cuál les gusta más o qué piensan del disco. Sí, igual a veces no puedo contestar a todo el mundo, pero no hay otra persona contratada para contestar. Precisamente por eso no puedo contestar todo. Se tarda, pero sí llega la respuesta, ¿no? Por lo general sí. Muy bien. Bueno, pues algo más que quieras decir a la gente del Bang Bang Radio, no sé, algo que nos quieras aportar. No, pues te felicito por tu idea. Me parece muy interesante. Todos, todos somos los de la idea. Pues claro, y nada, sigan adelante y ojalá, pues, sigamos trabajando. Claro que sí. Bueno, pues yo soy Annie Blumoon, la única luna que sale de día. Este es el bangbangradio.com. Descarguen las entrevistas, somos los únicos que hacemos entrevistas a su celular en Latinoamérica. Así que no lo olviden. Adiós.